Ahora mismo están haciendo pre-ordering y están haciendo pre-loading. ¿Qué quiere decir? Que eso lo están haciendo con muchos juegos ahora. Que como esto tiene un download y obviamente hay muchas personas que van a estar bajándolo en ese momento, lo que ellos hacen es que te permiten bajar el juego días antes, pero no lo puedes jugar. Y entonces ese día, se activa el juego y de ahí para adelante puedes jugar. Y con esos pre-loading y pre, cuando lo compras pre-date antes del día de launch, también hay descuentos. Yo he visto para el Batman Asylum que salió, que yo jugué en el juego, tremendo juego. No lo he ampliado, pero lo tengo en duda. Salió con descuentos creo que a un 15, que constantemente... Ahora con el Ford del 2 está en un 10% de descuentos. Miren el review del último episodio, que le hicimos un mini-review a ese juego. Y nada, sigue ahí. Porque gratis 4 se va a completar como el segundo más vendido de la señora. Sí. Mira, y mira, mira, por ejemplo, para ver que tú necesitas rápido. Antes de... Decir, mira, ahora mismo hay un listado como de 10 juegos en especial. Ehh... Twin Sector, el diadeo, el effort de 2, ahora están haciendo un bundle que comprar el effort 1 y el effort 2. Y a cada rato haciendo esos bundles... Ehh... Pero como ellos saben que aquí les gusta a la gente los bondos y eso, pues buscan, buscan. Mira, para decirte uno, por ejemplo, que estoy en estos días para comprarlo, para los fanáticos de Star Wars, otra vez, Star Wars Jedi Knight Collection, tiene Star Wars, todos los Jedi Knights, Star Wars Jedi Knight 2, Dark Forces 2, Jedi Academy, Mysteries of the Sith y Dark Forces el original. Todos los juegos por $19.99. Exacto. Que ahí lo tienen y nada. Y esos son, a veces son juegos que tú también jugaste, nunca acabaste, hermano. Pero te lo están incluyendo. Te lo dan a veces a tan buen precio que tú dices, ¿por qué no? Sí, sí, que a veces uno tiene tiempo para matar o está buscando un buen juego, ¿qué contra? Mira, me han dicho esto y mira, ahí te lo estás poniendo a mi pie. A veces uno se queja, mira, este, no, yo no compro los juegos o los pirateos o lo que sea porque están caros. Mira, esto está, por lo menos en ese sentido. Sinceramente yo he comprado, o sea, juegos que yo nunca, o sea, no lo hubiera comprado si no hubiera estado bien. Exacto, y lo chévere de Steam es que te lo pone por categoría. Literalmente puedes ver, mira, enséñame todos los especiales de este mes, todos los new releases, todos los top sales, o sea, que puedes ir y ver, o sea, no es una cosa que tengas que buscar, contra, ¿dónde están los especiales? No, ellos te lo dicen, mira, estos son los mejores juegos ahora mismo que te están vendiendo, estos son las ofertas que tenemos. Y ahí está todo a tu disponibilidad y nada, yo no he vuelto a comprar un juego en el, yo no sé tú, pero yo no he vuelto a comprar ningún juego que sea de PC fuera de Steam. Porque las ventajas son, mira, gran ventaja, la mencionaste, pero la vuelvo a repetir, compro una nueva PC, la almo, contra, tengo que volver a instalarlo todo, esta, esta, ahora no, ahora simplemente instalo Steam, le das el botón, este, download all games, está, dámelo, y ya, olvídate, no tienes que estar tú físicamente, ah, contra, ese CD se me va, yo, ¿dónde puedo conseguir ese CD ahora, CD 2? Que a veces uno no, este, todavía lo hace, puedes hacer backup de los juegos, te hace backup de tu save, y después lo restaura en la otra máquina y te funciona. Y, y, pues está chévere para comprar, pero también las funciones de Messenger, tu friend list, que no sé si lo... Cuántas veces nos hemos conectado a juegos que no, o sea, que a veces no queremos irnos al main chat del juego y nos conectamos tú y yo. Exacto, como, pues, no queremos escuchar a los otros jugadores o algo así, queremos hablar directamente, te da la opción, y está integrado de forma tal que, que tú le das, creo que es control shift, o, ¿cuáles los botones? Shift tab. Shift tab, o, ah, tienen un shortcut de que te sale un submenú, encima, un overlay encima del juego, que te, que te enseña, si, si alguien me mandó un mensaje de Steam, mira dónde tú estás ahora mismo, algo así, te sale por encima, integrado, este, totalmente, súper chévere. Y poco a poco le han ido añadiendo, por ejemplo, la opción de, de la integración con los juegos, poco a poco es más, mientras más, el juego es más nuevo, más integración le hacen. Por ejemplo, los últimos juegos, tú puedes unirte al servidor directamente. Exacto, ¿cuántos minutos te comienzas ahí buscando el servidor? Mira, ¿cuál es tu IP? ¿Dónde tú estás? No, inclusive no te tiene que decir nada. Tú, en la lista de juegos, él te dice, mira, él está jugando tal juego, quiere, y le das a click click, y le dice, ¿quieres unir? Eh, dale join. Quiero yo unir. El IP 21, algo más, para que no se ha enterado que, se entera cuando, cuando le diste que tiene que ir. Cuando le da el nombre. Exacto. Así que, nada, intentenlo Steam, verifíenlo. Está chévere. Eh, eh, cuando lo prueben vas a ver lo que estoy diciendo. Exacto. Si, si, si están para comprar el juego. Exacto. Y por precio van a conseguir los mismos precios que la tienda y todo. Compren en especial. Experiencia. Si el juego no es nuevo, no es nuevo. Exacto. Este, va a salir en especial. Exacto. Si tú ves que, si tú lo quieres, porque probablemente lo estás jugando mucha gente, va a salir en especial. Exacto. Juegos que le hagan un update, que ya llevan unos años, le perder lo tiran a cada rato de especial. Exacto, eso es un click. Cuando hagas un update, en ese momento pendiente, porque cuando hagas un click, un click grande, al rato, te tiran un especial. Exacto. No ves que la compañía quiere, mira, a contra, hice un update, déjame aprovecharle, decirle, mira, a toda esta gente, pues otra forma que lo utilicen, vamos a darle un especial 25. Inclusivo, a veces son 50, la mayoría de las veces son 50% de cuentos. Un montón de veces son 50, hay de 10, hay de 20, hay de todo, pero de verdad. Y mira, piensa, no sales tax y te economizas la gasolina. Con esas dos, no hay más nada que buscar. Y nada, eso es todo lo que voy a hablar de Steam. Ya saben, Steam, para bajarlo, ya este, steam.com. Steampower.com. Steampower.com, ahí te vas al cliente y la cuenta, lo que te pide es el email, un usuario y la información de pago, la puedes entrar al momento en que vayas a comprar algo. Exacto. Te puedes bajar el demo de ahí mismo, sin tener que pagar nada. Ya aceptan Paypal, por si acaso, si alguno quiere saberlo, Paypal o cualquier Visa más caro. Es súper seguro, hemos comprado, entre todos, ya como 100 juegos ya, digamos, casi. El pana de nosotros se pasa jugando juegos y comprando juegos. Tienen una lista de como 50 juegos, todos comprados por... Y a veces hay gente que tú no conoces cañada porque tiene funciones de integración donde te dice la gente que no quiere jugar. Exacto. O ven tu email y dicen, mira, tu Steam, ¿cuál es? Vamos a jugar. Este, ¿tienes Steam, sí? Y tú ves lo que esa gente compra y le pregunta. Exacto. Es el saber, a veces tú tienes un montón de panas que tú ves que es como si fuera un messenger, pero que ves que estás jugando a la persona. Y sabes que toda esta gente exclusivamente son de game, ¿sabes? No es como un messenger que da la gente que juega. Se me olvidó mencionar lo del listado y perdona que dije que no iba a mencionar más nada. El app en el perfil te lista los stats de un montón de juegos. Te va diciendo, mira, un juego de tantas horas es esto y estos son los stats que estás sacando. O estos son los de los juegos que tienen. De verdad que es un... Tiene tantas cosas. Está unificando... Inclusive diferentes juegos porque en tu perfil tú ves de todos los juegos que estás modando. O sea, en verdad es una aplicación que vale la pena y no se va a arrepentir. Este, ya saben, Steam. Para todos los gamers que les gusten jugar, obviamente si son gamers, este, Steam. Siempre recordando que, pues, lo que tiene que ver, si lo tuyo es comprar juegos para irlos a entregar después y sacar unos chavitos. Es lo único que... Aquí te los vamos a ver frente cuando coges los especiales en el principio. Fuera de eso, pues vas a tener ese juego ahí. Eso fácilmente se puede resolver como pueden. Si quieres, pues los multiplayer como quieras. Los multiplayer games solamente los puede jugar una persona porque usualmente te dejan registrarlo en una máquina o siempre hay una restricción para la piratería para que no repitan, ¿sabes? O te lo atan a una... No hay key aquí. No hay key. Es tu cuenta. Exacto. Ah, y tiene este modo offline que si tú quieres jugar un juego offline, tú te vas offline y puedes jugar el juego sin ningún problema. O sea, y no es nada que te está trackeando ni nada, por ejemplo. O sea, vas offline inclusive sin tener internet, te puedes ir offline y jugar los juegos offline. O sea, le das a los modos, da, yo quiero subir Steam offline. Sí. Él te lo vea con esa cuenta, juega en los juegos que tenía totalmente bajado. Obviamente, si tenemos dados parcial, no vas a poder jugarlo. Exacto. Pero los que tenían ya completamente bajado, los puedes jugar sin ningún tipo de problema offline. Eso es importante para la gente que diga, ajá, contra, a ver, me estoy chabando porque tengo que tener internet sin... No, no tengo internet. Pues ya sabes que los single player, los que no tengan, los juegos que quieran jugar, no, no estás ahí teniendo que estar online para poder jugar un offline, un juego que no requiera internet. Los juegos que tengas en tu computadora que son single player, o incluso los que son multiplayer que tienen un single player más, los puedes jugar sin tener internet. Que a veces uno va desde el viaje o algo así, pues no te limita eso, eso es otra ventaja que tienes. Pero ya, oficialmente, nada más. Ya. Tienes que llegar, ya. Te interrumpo ahorita, sí. Tienes que llegar. Sí, pero Steam está brutal. Chequenelo. Este... No. Steam. Steam, Steam. 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 Gem. ENNIS máquinas. Dime. You want to. Dime. Dime. No, 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 no. Pero no, ya.